Afortunado, afortunado siempre de volver a un campo como Mestalla, que ha sido mi casa durante mucho tiempo, donde he podido disfrutar cosas muy importantes y muy bonitas. Y agradecido siempre a la afición, al club, por el recibimiento, por el aplauso, por el cariño que siempre me demuestran. Y siempre es bonito, ¿no? Bonito porque recuerda, como siempre digo, los años que pasé aquí. Y es bonito jugar en un campo como Mestalla, con una afición que se entrega a su equipo y, bueno, a uno lo motiva mucho poder jugar en este tipo de campos. Bueno, ya con los años, la verdad que el año pasado también me recibieron igual. El primer año que volví a España fue extraordinario el recibimiento que me pegaron. Y, bueno, ya con los años, pues, piensa uno y dice, bueno, ya está bien, ¿no, Joaquín? De tanta ovación que... Pero, bueno, la verdad es que siempre es bonito. Siempre es bonito el poder salir a un campo como este, como he dicho, y que la gente te aplauda y te reciba como, bueno, como un jugador y como uno más de ellos. Porque ya te digo que a lo largo de los años, pues, es lo que con uno va a recordar para siempre, ¿no? El poder llevarse el cariño de tanta gente y una afición como es Valencia, que, bueno, que es extraordinaria, ¿no? No tengo palabras de agradecimiento para el apoyo, para el cariño que siempre me demuestran cada vez que piso este campo, ¿no? No tengo palabras de agradecimiento para siempre.